Sin preguntarle siquiera, raza, credo o religión Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha Quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero Que muchos gauchos murieron por ganar su libertad Defender su dignidad fue principio de esos hombres Que abonaron con su sangre este suelo sin igual Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra Sin rencores y sin guerras Donde se guarda el respeto por el hombre y sus derechos Dignificando lo humano Donde no se arma la mano para matar ideales Donde flamean los trigales con un quento de esperanza Yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo En el pecho de las guerras Y gritarle al mundo entero Que aquel que tuvo la suerte De haber nacido en mi tierra Liberada por centauros Ya puede gritar bien fuerte Aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano Argentino, argentino hasta la muerte Donde está mi corazón Que se fue tras la esperanza Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Donde está la palomita Que al amanecer lloraba Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Yo tengo una pena antigua Inútil botarla afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía La ñera es la pena buena Y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Y el alma tira pa' atrás Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Una mañana de crudo invierno, sin darme cuenta se echó a rodar Y sin embargo, aún les perdo, no me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Hoy solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor Y una mañana de crudo invierno, la luz de Dalva se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Por la blanda arena que besa el mar Su pequeña huella, su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mutas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó De dolores viejos que cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, te vas alfonsina con tu soledad Qué poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la estás llamando Y te vas, hacia allá, como en sueños Dormida alfonsina, vestida de mar Y te vas, hacia allá, como en sueños Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no diríse en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Dile que alfonsina no vuelve Fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la estás llamando Y te vas, hacia allá, como en sueños Dormida alfonsina, vestida de mar Y te vas, hacia allá, como en sueños De plumas verdes Mito de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcuiris de mil colores Nacen junto al aromo y en los nogales se pierde Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Cuando la primavera se asoma por las retamas Calandrias de enteveos, orzales de rama en rama Se alejan las palomas, se marchan hacia la loma Y allá entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Sabes que está en Luján la virgen que tanto adora Miles de promesantes que vienen rezan y lloran Como soy medio salvaje la miro desde mi nido Y cuando nadie me ve también mis ruegos le pido Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma A orilla del río Luján aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la virgen castigue a quien lo asesina Como soy medio salvaje ella no escucha mis ruegos O será porque hace poco que vivo bajo este cielo Pero en mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Pero en mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo Tímida, dulcísima eres tú Marchita tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo lo más bello y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol Y aún eres más porque eres bien El mismo bien Fuente de amor Madre de Dios, mujer Príncipe romántico y gentil Por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul Para la ternura de tus manos, inquietud Y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma Sí, mi bien, mi bien Una canción por ti quisiera ser Cándida paloma enamorada Embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame Que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios Que de nuestros labios Sobre la cruz Dejar quiero mi ruego Mi Dios eres tú Pétalos y lágrimas Dejarme en silencio, bésame en silencio La noche que en tu boca fue pasión y soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que con mi voz te grita amor, amor Porque eres tú la ardiente flor De tentación Quiere pecar mi ciego corazón Déjame y olvídate de mí Si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser Río, claro, río, y empapándote la piel Entraré en el misterio de tu ser Que candorosa guardas Tú, tan solo tú Flor virginal de amor y juventud Cándida paloma enamorada Embriágame con la música De tu corazón Bésame en silencio, bésame Que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios Sobre la cruz Dejar quiero mi ruego Mi Dios eres tú